La Municipalidad de Pérez Celedón está en los últimos detalles para que pronto entre a funcionar el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en Barrio Cooperativa en Pérez Celedón. Bueno, el secudio ha sido una piedra en el zapato desde que yo llegué aquí, porque desde que llegué se suponía que todo estaba listo ya para inaugurarlo y han venido una serie de factores, circunstancias que no dependen exactamente de nosotros, dependen de otras situaciones, el Ministerio de Salud, unas prevenciones y conseguir el dinero, sacar la licitación, apelación a la licitación, después ya hacer el contrato, ya nos entregaron la obra, el 30, y estamos mandándole la nota a los señores del Ministerio de Salud de aquí de Pérez Celedón para que vayan a inspeccionar y para que ya nos den el visto bueno para mandarlo a San José, para que a su vez allá nos den el permiso de funcionamiento y ya nosotros podamos abrir dentro de uno o dos meses a lo sumo, ya no puede ser que nos salgan más cosas. El edificio estaba listo prácticamente, pero tras una visita del Ministerio de Salud se tuvo que hacer algunas mejoras en la estructura, como por ejemplo se tuvo que trasladar el cilindro de gas y para ello se requerían 3 millones de colones, los cuales ya fueron aprobados por el Consejo. Ya con esos trabajos se esperan la visita nuevamente del Ente Rector de Salud, para que pronto se cuente con el permiso de funcionamiento. Con ese permiso se esperaría que el Instituto Mixo de Ayuda Social dé el banderazo de inicio de labores del SICUDI. Ahí se hizo, la construcción se hizo en el tiempo en que ya se había dado una nueva legislación para la ubicación de los cilindros de gas. Estos hogares siempre recomiendan el uso de gas, pero la recomendación o la ingeniería del proyecto estaba con el sistema anterior y a raíz de los accidentes que hubo en Alajuela y en otros lugares con el gas, entonces se tomaron nuevas disposiciones de que el gas tiene que tener una llave de seguridad un poco distante de donde está el gas, el tanque en sí, y que tiene que tener una distancia como de 3 metros, no mínimo, de donde está el tanque y ahí nosotros no lo teníamos, ahí se estaba como a 2 metros. En cuanto a los niños ya se cuentan con los 35 primeros, que es lo mínimo que se requiere para que entre en funcionamiento. Nosotros inscribíamos a los niños, todos los padres interesados venían y se inscribían aquí, llegó un momento en que consideramos que teníamos más de la cantidad que podría asumir el centro y eso teníamos que pasárselo a Limas, y lo hicimos efectivamente, su tiempo en Limas nos dio la oportunidad de, es decir, ellos de los que nosotros ofrecimos y probablemente de los que ellos tienen, porque ellos también reciben, nos seleccionaron un número pequeño, relativamente pequeño en proporción a más o menos la mitad, 35 niños. Y entonces luego está pendiente otro grupo de niños que seleccionaron, no sabemos si en este momento ya los seleccionaron o no, pero lo que sí es cierto es que ya tenemos la cantidad mínima para abrir el centro. Este Secudy tiene una inversión de 250 millones de colones, de los cuales 180 millones de colones son recursos que provienen del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares FODESAP, los cuales se utilizaron para la construcción, equipamiento y los demás recursos es el valor de la propiedad. Este sería el segundo Secudy en el Cantón, el primero está en funcionamiento en Barrio Rosairis. ¡Gracias!